El sentido de la vista para nosotros es realmente muy importante, forma parte de nuestro trabajo. El color da el carácter al diseño exterior del coche. Nuestro trabajo es justamente esto, diseñar, mezclar pigmentos, diseñar colores para que el cliente compre un coche por una parte muy emocional. Nosotros empezamos a trabajar unos tres años antes de que el color salga en la serie. Lo primero que hacemos es buscamos tendencias, los colores que van a tener el futuro. Creemos que los colores tienen que ser mucho más sofisticados de lo que hasta ahora habíamos tenido. Entonces trabajamos mucho el efecto. A partir de aquí lo que hacemos es muchas placas de pruebas de color donde ajustamos el tono, donde miramos si realmente funciona bien, no funciona bien. Donde vamos al sol a ver si realmente funciona también el sol y también en la sombra. Nos interesa que el color sea homogéneo tanto para exterior como para zonas de penumbra. Cuando hablo de mi trabajo, por ejemplo, mi familia, mis hijos, siempre alucinan un poco cuando les digo que estoy trabajando en colores. Pero papá, si los colores ya existen. Sí, los colores existen. Pero le damos personalidad al color. Trabajamos el mundo de los sentidos. Para nosotros es básico porque diseñamos emociones. Nuestro trabajo en Color & Trim es emocionar al cliente para que se compre el coche. Gracias. 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 Gracias.